Hoy hablamos de salud, vamos a conocer si la flora intestinal puede determinar si nuestro cuerpo está sano o enfermo y el encargado de respondernos a este reto es el doctor Pérez León. El doctor Pérez León es licenciado en medicina y cirugía especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor, bienvenido. Hola María José. Bueno, vamos a hacer preguntas fáciles como ha podido ver en la presentación de este programa y vamos a dar la oportunidad también a nuestros espectadores de llamar y de participar. Pueden marcar desde ya mismo el 915 496, 100, teléfono de participación para hablar con el doctor Pérez León. La flora intestinal, sabemos que es importante, que cuando tenemos antibióticos, digo a nivel popular, pues pensamos que dice ha arrasado, por lo que hemos oído un poco, pero vamos a conocer unos datos curiosos que nos ha traído hoy el doctor Pérez León. Dice, su intestino trabaja como su segundo cerebro e incluso produce más serotonina, conocida por tener una influencia benéfica en su estado de ánimo, que es su cerebro. También alberga un sinnúmero de bacterias tanto buenas como malas. Estas bacterias superan el número a las células de su cuerpo en al menos 10 a 1 y mantienen el balance ideal de las bacterias buenas y las malas, que son las bases de una buena salud física. Cuando hablamos de una buena salud, no decimos una buena salud en general, sino que hablamos de una buena salud física, una buena salud mental y una buena salud emocional. Y emocional, precisamente porque, como bien has dicho, el 70 o 80% de ese gran neurotransmisor, que es la serotonina, pues resulta que lo fabrica el segundo cerebro. Caray. Básicamente el intestino, ¿no? Pero has dicho un dato muy importante con relación a los antibióticos. No sé si te he comentado algunas veces con respecto al antibiótico que el 30% de los antibióticos que tenemos en la actualidad están en la farmacia y el 70% de los antibióticos están en los alimentos que consumimos día a día, porque si no, esos alimentos no podrían aguantar tanto tiempo en los establecimientos. Este es el motivo por el cual, ante esta avalancha de antibióticos, produce una alteración, una perturbación, lo que se denomina en medicina disbiosis de la flora intestinal. Y todo lo que afecte a la flora intestinal va a afectar a nivel cerebral, al segundo cerebro, y esto va a perturbar a ese kilo y medio de bacterias que, como bien decías, existen 10 veces más bacterias que número de células en el organismo, para que veas lo importante que es. Y ya, de hecho, toda la comunidad científica está de acuerdo en que este kilo o kilo y medio de bacterias que tenemos a nivel intestinal se comporta como un órgano más. Y todo lo que afecte a este órgano, sabes que en el cuerpo, de alguna forma, todos los órganos están interrelacionados, de tal forma que cuando tenemos un problema en el corazón, pues vamos a tener un problema en el pulmón, vamos a tener un problema en el riñón, pues lo mismo sucede con ese kilo y medio de bacterias que se comporta como un órgano y cuando se perturba este kilo y medio de bacterias, vamos a tener problemas de salud, no solamente mental, sino también físicos. De ahí la importancia y a veces la insistencia repetitiva que tenemos en este programa, porque nuestros televidentes tengan una flora buena, una flora sana, una flora saprofita, en esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal donde viven y conviven con nosotros este kilo y medio de bacterias. Claro, cuando las bacterias son malas, promueven, o sea, estimulan o alteran nuestra salud, pero cuando son buenas, van a mejorar sensiblemente nuestra salud, no solamente mental, sino física. Por eso indicamos simbioline vientre plano, una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno y de la comida, sobre todo para evitar esa disbiosis que producen los alimentos que están muy cargados de medicamentos y muy cargados de antibióticos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que tomar? ¿Cómo lo tenemos que...? La dosis que aconsejamos de simbioline vientre plano sería una cápsula dos veces al día. Fíjate, nosotros en mi consulta tenemos una terapia que es la hidroterapia de colon y le damos mucha importancia al funcionamiento intestinal. Personas que son muy estreñidas o que tienen distintas alteraciones de salud, lo que hacemos con la hidroterapia de colon, que básicamente es introducir una canulita en el recto, no es una cosa dolorosa, limpiamos en profundidad todo el intestino, eliminamos las bacterias malas y después de realizar la hidroterapia de colon, les aportamos bacterias buenas. En este sentido, aportamos simbioline vientre plano, con dos cápsulas al día suele ser suficiente. Bien, pero ¿cómo sabemos si estamos con la flora que necesita repoblar? ¿Debemos hacerlo periódicamente? Sí, muy buena pregunta, María José, como todas las que realizaste. Gracias, gracias, doctor. En este momento me pongo más gorda. ¿Cómo puede saber uno si tiene la flora buena o la flora mala? Claro, a veces es complicado de saber, ¿no? Pues es muy sencillo en realidad. Si usted tiene problema de halitosis, mal olor corporal, mal olor en las deposiciones, si siente que cuando se levanta por la mañana, se levanta con el vientre plano y se va hinchando como un globo a medida que pasa el día. Si tiene problemas en la digestión, digestiones lentas, pesadas o padece de estreñimiento, todos estos síntomas son indicativos de que existe una perturbación de la flora intestinal que, como te decía, se puede regularizar en profundidad con complementos dietéticos de la calidad de simbioline vientre plano. Perfecto. Bueno, el doctor Pérez León tiene consulta privada. Si quieren solicitar día y hora, lo pueden hacer marcando en 91-597-4030, 91-597-4030. Recibimos una llamada. Dolores, hola, adelante con su pregunta, díganos. Sí, Dolores. Tengo 73 años. 73, muy bien. Sí, y tengo dificultad para andar y para hablar. Sí. Me han hecho un tal. Sí. Y el diagnóstico es que tengo pequeños infartos cambiales. Sí, infartos cerebrales, sí. Cerebrales. Microinfartos, efectivamente. ¿Cómo? Que tienen microinfartos a nivel cerebral, sí. Sí, 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 sí. Y esto le han dicho que puede ser la causa de que le está originando estos trastornos del habla y también trastornos de motores en el movimiento. Sí. Bien, ¿le ha indicado su médico algún tratamiento a seguir o de momento...? Mira, es que todavía no lo ha visto el médico. Ah. Lo ha visto mi doctora de seguro. Sí. Bien, pues yo le aconsejaría tomar un preparado que se llama oleomega 3, oleomega 3, que contiene una alta concentración de omega 3 DHA, que le va a mejorar el cerebro. Los microinfartos ya, esto es difícil de quitarlo, pero va a optimizar esa microcirculación cerebral y tendría que tomar dos perlas de oleomega 3 al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. O sea, tres veces al día. Lo vamos a complementar también con Tendi Plus para aportar magnesio a la parte muscular, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Y para darle fuerza a los músculos, para optimizar el rendimiento muscular, tendría que tomar la coenzima Q10 Plus, una al desayuno. Esta no la escucha bien. Q10 Plus. Coenzima, una Q, un 10 y un plus. Yo no la escucho bien. Sí, coenzima, Q10 Plus. Encima, encima. Usted apunte una Q como si fuera una Q de queso. Sí, una Q. Una Q, el número 10. Q10. Exacto. Y luego la palabra plus. Plus. Con eso le van a entender cuando lo pida. Entonces, esto le va a aportar también energía a todas las estructuras musculares. Entonces, la idea es mejorar esa microcirculación, nutrir al cerebro y mejorar la parte muscular hasta que le vea a su médico a ver qué le dice. Estos serían los remedios más adecuados para el problema que usted nos plantea. De acuerdo, Dolores. Otra pregunta. Venga, por favor. Un segundo. Tiene que perder peso. Sí. ¿Mucho? Bastante, sí. Tiene que adelgazar bastante. Bastante, bastante. Sí. Pues cuando lo dice ella... Bien, para bajar un poquito de esos kilillos de más, puede tomar un preparado que se llama sin violín. Sin violín y quema gras. Sin violín y quema gras. Una cápsula, pues una media hora. Sin violín y quema, de quemar, gras, de grasa. Sin violín y quema gras. Una cápsula media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena. O sea, tres veces al día. Y pídanos la dieta paleolítica, a ver si lo coge bien. Lo tengo apuntado eso. Eso, dieta paleolítica. Para que tenga una referencia de dieta a partir de la cual le ayude a evitar aquellos alimentos que le pueden aumentar de peso. De todas formas, tiene que saber que un problema de obesidad ya es un problema vascular. En la medida que reduzca, que mejore estos problemas de obesidad, también esto va a repercutir de una forma muy concreta y muy directa en su salud cardiovascular. ¿Alguna cosita más, Dolores? No, nada más. Muchas gracias. Muy bien, Dolores. Un abrazo. Hasta la vista. Gracias. Ella además tiene tomado sus apuntes. Sí, sí. Porque... Se acordaba bien de la dieta paleolítica. Pero vamos, que no ha habido ningún problema. De la dieta de nuestros antepasados. Sí, sí. Eso está bien. Ya hablaremos de ello en algún otro momento. Que nos tiene que convencer de muchas cosas. Bueno, el teléfono de información de Parafarmacia Mundo Natural es el 91. 91-446-0000. 91-446-0000. Ahí tienen información de todas las tiendas de Mundo Natural que hay en España. Y también pueden realizar pedidos. Vamos ahora hasta la redacción de nuestro programa. Ahí está Teresa Sánchez Letona. No todas las llamadas que se reciben pueden entrar en antena. Por eso ella nos hace un resumen y nos cuenta los correos. Son muchas las personas que están llamando a la redacción preguntando por el dolor de oídos. Con la llegada de la piscina y con lo que conlleva el cloro, hay un alto riesgo de sufrir una infección de oídos. Es lo que todos conocemos como una otitis. Por este motivo nos preguntan si hay alguna manera de evitarlo. Y también nos preguntan si puede deberse a otro factor. Porque hay muchos telespectadores que nos llaman diciendo que no se han bañado en ninguna piscina y que padecen otitis. ¿Qué podemos decirles? La otitis. Sí. Bueno, efectivamente, cuando viene el verano, la inmersión en el agua, cuando está fría, puede perturbar el tímpano y producir una otitis o una infección por el agua de la piscina. Pero después existen, efectivamente, otro tipo de otitis que son muy frecuentes y que están muy relacionados con la acumulación de moco. ¿Y qué alimentos son los que producen, favorecen ese moco? El pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta, la leche de vaca, los quesos, los pétis suís y todos sus derivados. Entonces, la persona que tenga un problema de otitis debe evitar estos alimentos que son mucógenos y que favorecen la entrada de moco a nivel del oído interno. Hay que evitar estos alimentos como antiinflamatorio natural. Podemos utilizar el óleo omega-7, perdón, el omega-3, que tiene un efecto también antiinflamatorio. Una o dos perlas tres veces al día. Repito, óleo omega-3. Va muy bien para la otitis colocar también calor. El calor le va muy bien al oído. O también, no sé si conocerás, el aceite de ricino. Sí. Se introduce un algodoncito en aceite de ricino calentito y se coloca también directamente en el conducto auditivo externo. Vamos, doctor, me lo conozco. No se lo voy a contar ahora porque no hay tiempo, pero me lo conozco la zarzuela de la verbena de la paloma. Decía que el aceite de ricino no es bueno de tomar, pero bueno, que es muy efectivo, ¿no? Es muy efectivo. Sabes que el aceite de ricino se denomina también aceite de palma cristi. Pues no lo sabía. Es aceite de cristo. Anda. Aceite de cristo. Se utilizaba muchísimo antiguamente para limpiar precisamente el intestino. Incluso te puedo decir que hay un pueblo por aquí, cerca de Madrid, en Toledo, que casi todos los habitantes conocen las bondades del aceite de ricino y de vez en cuando hacen una purga, igual que hacen los animales, que consumen ciertas plantas y generan una purga para limpiar, detoxificar el intestino. Por eso decíamos que gran parte de los males, de las enfermedades, comienza en una alteración precisamente del intestino. Interesante. Bueno, pues vamos con otra llamada. Ángel. Sí, buenas tardes. Hola, adelante vamos a preguntar. Díganos. Vamos a ver, mire usted, mi consulta es la siguiente. Mi consulta es que hay muchos médicos que dicen que la fruta es muy buena, tres o cuatro piezas. Sí. Usted, en cambio, no lo aprueba mucho. No. Sí, bueno, tres piezas al día, pero nunca en forma de zumo. Sí, pero es que usted dice que sobre todo por la tarde, aunque es la tarde ya y por la noche, que no es bueno, porque fermenta dentro del cuerpo. Fermenta y genera alcohol y en todo proceso fermentativo, en este caso de la fruta, que fermenta con más facilidad por la noche, pues le va a producir alcohol. Fíjese, en los últimos estudios que se han hecho con esto de la fruta, el tomar la fruta en forma de zumo es básicamente fructosa concentrada y esta fructosa el hígado la metaboliza como si fuera alcohol. Bien. Entonces, la fruta sólida, pues muy bien, dos, tres piezas al día están bien, tampoco hace falta estar todo el día ahí comiendo fruta. Correcto, estoy de acuerdo con usted. Le voy a hacerle a usted una pregunta, si usted me lo permite, porque dará que sea que yo mañana tengo que hacerme un Taz, un toláfico, y entonces yo tengo, soy diabético. ¿Es diabético? Sí, y me han dicho, la enfermera que me va a hacer mañana, me llamó por teléfono y me dijo que estuviera un día y medio antes sin tomarme el Dianven. Yo tomaba Dianven, no me pincho. Sí. Como Dianven, y entonces yo le pregunto a usted a propósito, que estoy hablando con usted, ¿es bueno que deje de tomarlo? En principio, si es diabético, necesita un antidiabético oral, o sea, quitarlo no lo puede quitar, no pasa nada porque lo quite para la exploración que le han indicado, ¿no? Sí. Pero recuerde que la diabetes tipo 2, que se trata con hipoglucemiantes, también si nos pide la dieta del índice glucémico, para evitar aquellos alimentos que contienen índices glucémicos elevados, también le puede resultar muy positivo para controlar su diabetes. Recuerde también que el ejercicio gasta y consume mucha glucosa. Sí, y España ha metido andando dos kilómetros, más o menos tres kilómetros. Hay que estar, tiene que caminar como entre tres y cinco kilómetros diarios. Es lo que dicen los americanos, que tenemos que caminar como mínimo entre ocho mil, nueve mil pies. Pero igual ellos dicen tanto porque el país es más grande, doctor, igual nosotros aquí, ¿no?, que somos más pequeñitos. Pero aquí ya muchas ciudades españolas ya tienen esa avenida del colesterol, donde se puede dar unos extensos paseos y cumplir con esa expectativa de ocho mil, nueve mil pies. También recordarle, dentro de la medicina natural, pues tiene un preparado que es el dibecol, que es la canela, que también tiene efecto hipoglucemiante. O sea, que hay muchas estrategias a partir de las cuales se puede mejorar el problema, sobre todo, de diabetes tipo 2. Bien, entonces, ¿no le parece a usted mal lo que me han indicado? Que deje día y medio, por ejemplo, me lo van a hacer el tal mañana. Sí. Yo ya hoy, desde esta mañana, sigo sin tomar la pastillita que me tomo después de cada comida. Claro, porque si se lo han indicado, seguramente que es por el contraste que le van a poner, por alguna interacción que pueda producir. Entonces, si se lo han indicado, pues yo creo que lo tiene que hacer. Bien, no, así lo voy haciendo. Eso es la verdad. Gracias. Pues nada más, doctor. Que vaya muy bien, Ángel. Muchísimas gracias por todo. Y además, bueno, le damos las gracias porque, desde luego, no solamente que es un espectador, sino que se aprende lo que dice el doctor Pérez León. Sí, sí. Hombre, es que a mí los programas de la medicina, bueno, de toda la gente que sabe, me gusta mucho verlos. Porque en la vida se aprende escuchando. Si no escuchas, nunca puedes aprender. Así que le doy las gracias a ustedes. Muy bien. Y muchísimas gracias. A usted, que vaya bien la prueba mañana. Muchas gracias. Gracias. Los productos que aquí se recomiendan los encuentran en Farmacias, en Herbolarios y también en las Parafarmacias Mundo Natural. Tienen toda la información a través de su página web www.parafarmaciamundonatural.es y también un teléfono en 91446-0000. Y vamos con otra llamada. María Ángeles. Sí, hola. Hola, adelante con su pregunta. Díganos. Mire, yo es referente al sistema nervioso, ansiedad, nerviosismo, depresión. Estoy pasando una racha muy mala. Sí. Entonces, bueno, estoy medicada, pero quería algo de esto, de hemeopatía o... Quería algo así natural también para que ayude a aliviar el problema, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues con este criterio le podemos indicar un preparado que contiene Cal Plus, que contiene dos aminoácidos que son tranquilizantes, la L-teanina y la L-teanina, pero como también cursa con un poquito de bajada de ánimo, de depresión, sabemos que el neurotransmisor de la felicidad, el neurotransmisor que nos ayuda a estar estable desde el punto de vista psicológico, es el tritófano. El tritófano se convierte en serotonina y la serotonina es este neurotransmisor para que le regule el estado anímico. Y todo esto lo contiene Cal Plus. Puede tomar de Cal Plus una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, tres veces al día. Si quiere, también inicialmente puede tomar unas gotitas que son también naturales, que se llaman AVEA, con V, AVEA, y puede tomar unas 15 gotas en un vaso de agua, lo deja en contacto con el agua durante un minuto, y lo puede tomar 10 minutos antes del desayuno, de la comida, de la merienda y de la cena. 10 minutos antes. Eso, cuatro veces al día. A ver si siente una cosa y otra, pues puede mitigar estos nervios. Al día. Sí, y la medicación que estoy tomando, ¿la sigo tomando? ¿Qué medicación está tomando? Estoy tomando, a ver, fluoxetina. Fluoxetina, sí. Sí, y el olfidal. Y el olfidal. Pero tomando fluoxetina, el olfidal no consigue regular al 100% todo el problema, ¿no? No, no. Pues entonces puede continuar con la medicación que le ha indicado su médico y apoyar con Cal Plus y estas gotitas, que son naturales. Vale, entonces sería Cal Plus. Una cápsula 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena. De la cena, sí. Y la avea, unas 15 gotitas en un vaso de agua, también unos 10 minutos antes de cada comida. Vale, pues muchísimas gracias. Muy bien. Venga. Y procura hacer también ejercicio, María Ángeles. Muchísimas gracias. Porque el ejercicio, cuando usted hace ejercicio, la sangre se va directamente a los músculos, se reduce el riesgo sanguíneo a nivel cerebral y el cerebro también se queda más tranquilo. Sí. Se relaja. Y que le dé un poquito de tiempo, porque si está acostumbrada a lo mejor a productos tipo orfidal, pues que sepa que esto hace efecto, pero que le tiene que... Otro aspecto importante, María Ángeles, se me olvidaba, a ver si le pueden medir la vitamina D. Porque fíjese... Sí, la tengo baja. Claro, pues solamente la vitamina D ya es antidepresiva. Pues la tengo bajita. O tomando el sol, o tomando Vita D3, que es una vitamina D que se puede tomar por vía oral, Vita D3, que viene en forma de gotas, puede tomar medio gotero debajo de la lengua, después del desayuno, de la comida y de la cena. O sea, tres veces al día. Medio gotero después de la comida. Claro, porque esta vitamina D3 actúa a nivel cerebral a través de unas hidrolasas y esto mejora y regula el cerebro. Y le puedo asegurar que es muy antidepresiva. Por eso, los días que tenemos sol, nos encontramos radiante. ¡Ay, qué bien me encuentro hoy! ¿No? Sí, sí, sí. Para que vea lo importante del sol o su vitamina, que también la podemos tomar a través de este complemento dietético llamado Vita D3. Sí, y sería medio gotero después de la comida y la cena. Sí, usted coge medio gotero, se lo pone debajo de la lengua y después del desayuno, de la comida y de la cena. Porque como es una vitamina liposoluble, se va a asimilar mucho mejor con las comidas. Bien. Pues muchísimas gracias. Venga, María Ángeles, a ver si mitigamos esos nervios. Vale, adiós. Vamos con otra llamada. Felisa, adelante con su pregunta, díganos. Hola, Felisa. Hola, mire, buenas tardes. Mire, llamaba para decirle que tengo un problema, o sea, yo tengo las piernas muy delgaditas. Sí. Las brazos muy delgaditas, pero luego tengo una barriga impresionante. Tengo, soy diabética, soy descensa, tengo cuatro muelles en el corazón y bueno, tengo varios problemas. Entonces, era para preguntarle si hay alguna cosa que me pueda hacer bajar la barriga. Claro. Que lo distribuya hacia la zona de las piernas y los brazos, ¿no? Bien. Bien, sabemos que esta grasa que se acumula en el perímetro abdominal tiene mucho que ver con los problemas cardiovasculares, con el síndrome metabólico, con su propia diabetes, ¿no? Entonces, sabemos que ciertos alimentos que son refinados pueden favorecer la entrada de insulina a los adipocitos abdominales y esto le inyecta esta grasa en los adipocitos de la tripa, de la zona abdominal. Entonces, le propongo que nos pida la dieta paleolítica para que tenga un referente de dieta a partir de la cual evitamos estos desajustes con la insulina. Y también puede tomar sin violín y 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 sin cena porque el óleo omega 3 nos ayuda a vencer la resistencia a la insulina, que es lo que provoca aumento de grasa, sobre todo en el perímetro abdominal. También le vendría bien depurar un poquito ese hígado con Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y le voy a dar también una orientación casera, para la tripa. Le viene muy bien hacer ejercicio, pero cuando haga el ejercicio lo tiene que hacer antes de las comidas. Haciendo ejercicio antes de las comidas es un ejercicio que va muy bien para tratar también la grasa abdominal. Caminar, por ejemplo, media hora antes de ponerse a comer, estimular, reducir los niveles de glucosa antes de la comida y esto ayuda también a reducir esa grasa del perímetro abdominal. Sí, de acuerdo. ¿Alguna cuestión más, Felisa? Sí, esto cómo lo podría yo pedir, porque yo no sé dónde lo tendría que comprar ni eso. ¿Desde dónde nos llama? Yo le llamo desde Albacete, bueno, desde Barras, concretamente. Muy bien, presuma usted. Pues mire, yo le voy a dar, en principio para farmacias o herbolarios lo deberían tener, también inclusión en farmacia, pero yo le voy a dar el teléfono de Mundo Natural, que es el 91. Por favor, ¿me podrían dejar un bolígrafo? Un segundo. No se preocupe, le damos tiempo para que pueda apuntarlo. ¿Y un bolí se lo va a apuntar en la mano o tiene también un folio por ahí? Bueno, supongo que en la mano mismo. ¡Hala! Como cuando éramos chicas, vamos, yo no sé si de ustedes hacía chuletas. Sí, alguna que otra. ¿Verdad? Sí, dígame. ¿Es el 91? 9, 1. 4, 4, 6. 4, 4, 6. 0, 0. 0, 0. Y otra vez, 0, 0. O sea, 4, 0. Exactamente. Entonces, hay distintas para farmacias en la zona de Valencia, de Alicante, en Madrid también, pero bueno, Albacete también sirve en pedidos, usted llama y se lo envían. Sí, pero, o sea, es que ahora no me acuerdo cómo me ha dicho el doctor que era el... O le omega 3, dos desayunos, dos comidas y dos cenas. ¿No tiene para apuntarlo, Felisa? No, porque en la mano no va a seguir apuntando. Exacto. Cuando termine el programa, la llamamos para que lo pueda apuntar bien todo, si le parece. Bueno, bio omega, bio omega me ha dicho. O le omega. No se preocupe porque veo que va a tener dificultades. Sí, sí, y al final... Y que pida la dieta y todo ya. Exacto. Ahora, cuando termine el programa, nosotros la llamamos para que la pueda apuntar todo bien, ¿de acuerdo? Ah, pues muchísimas gracias. A usted, a usted, gracias. A usted. Sí, porque a veces, por buena voluntad por ir corriendo, acabamos mezclando una cuestión con otra. Doctor, al principio del programa comenzábamos hablando de la flora intestinal. ¿Puede determinar si nosotros estamos sanos o estamos enfermos? ¿Cómo podemos hacer para tener una flora intestinal buenina con nosotros mismos? Primero, no perturbar la flora con una buena alimentación sana, fresca. Y segundo, con complementos dietéticos de la calidad de simbiolín vientre plano, que nos aporta esas bacterias saprofitas, esas bacterias buenas, esas bacterias amigas que se van a integrar en esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal. ¿Cuántos metros cuadrados? 400, una cancha de tenis. Vamos a ver, un apartamento de estos, ¿no, chiquitín? Más, más que un apartamento. Entonces, una cápsula de simbiolín vientre plano 15 minutos antes del desayuno y la comida, pues son suficientes, hay que tomarlo durante una temporadita, varios meses, para mantener el intestino en buenas condiciones de funcionamiento. Bien, hemos hablado también de óleo omega 3, ¿qué nos aporta? El óleo omega 3 sería como el antiguo, bueno, que todavía existe, el omega 3 plus, pero potenciado con más cantidad de omega 3 DHA, hasta el 80% es DHA. Entonces, nos aporta ese ácido graso tan importante para el cerebro, para la retina, para las glándulas suparenales y su conexión con el anti-aging, con la medicina anti-envejecimiento. ¡Qué barbaridad! Porque la glándula suparenal gasta y consume mucho DHA y cuando una mujer llega a la menopausia y un hombre llega a la andropausia, todas sus hormonas se producen y se fabrican a partir del colesterol. Entonces, en esa síntesis de colesterol necesitamos el DHA. Perfecto, bueno, doctor, ¿mañana vendrá por aquí? Por supuesto que sí, María José. No me falle. No me falle, no sé por qué. El doctor Pérez León siempre fiel a su cita. Tienen toda la información sobre los productos que aquí hemos recomendado en Parafarmacia Mundo Natural a través de su página web, parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Nos despedimos deseándoles a todos ustedes que sean excesivamente felices. Adiós. 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 Adiós.